Varios dirigentes del transporte en diferentes modalidades de la provincia del Cañar participaron de la socialización del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. El asambleísta por la provincia de Bolívar, Luis Pachala, informa sobre el proceso. Estamos escuchándoles porque ya estamos cerrando, ya prácticamente ya estamos a punto de votar la reforma a la Ley de Tránsito. Es importante que todos conozcamos que el objetivo mayor o el bien mayor de todo, la ley debe ser y es evitar la accidentabilidad. Ustedes recuerden o tienen estadísticas seguro, 280 mil accidentes de tránsito en 10 años, 200 mil heridos, 28 mil muertos. Por lo tanto, algo tenemos que dar, algo tenemos que hacer, sobre todo fortalecer las institucionalidades, que exista una coordinación sistemática entre todas, porque aquí hay una isla, isla por acá, municipios, isla por acá la Agencia Nacional de Tránsito, por acá la Policía, por acá la Comisión de Tránsito del Ecuador, por acá los agentes civiles. Entonces, lo que hace la ley es sistematizar el tema de la coordinación entre todas estas instituciones y que sea política de Estado el tema de la seguridad vial. Y mucho más cuando los ciudadanos también debemos tomar en cuenta algo importante, el tema de la educación vial. Existirá ya la educación vial en la malla curricular, en todos los estamentos primarios, secundarios y también hasta que nosotros tengamos también el título de tercer nivel. La socialización estuvo enmarcada en que no quieren una ley sancionadora, sino una ley que permita la seguridad y el trabajo para los transportistas y los usuarios. El tema de las sanciones en materia de tránsito en el Código Interno Penal está en debate. Nosotros como bloque, como Mero y quien habla, nosotros somos claros. Los conductores no pueden recibir tres sanciones a la vez. Multa, eso hay que reformar el Código Interno Penal. Multa, cárcel y además la rebaja de puntos. Entonces estamos por conjugar en una sola, en una sola. El derecho al trabajo es derecho al trabajo. Los conductores no salen a matar, salen a trabajar. Y por otro lado, los usuarios, el público en general debe entender también que tenemos que conjugar con la mayor prudencia también el uso del vehículo, el uso de estos instrumentos, digamos, de los vehículos, pero también apegados a la ley. Entonces, en ese sentido, estamos claros de que esperamos avanzar en estas reformas del Código Interno Penal en cuanto a las sanciones. En el diálogo con los transportistas, también se les informó que se realizará la donación de 500 pruebas rápidas para la detección de COVID-19 por parte de la gestión conjunta de Luis Pachana y el asambleísta por el cañar Homero Castanier. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.